Bueno, pues hoy es el día de Nochebuena, un día un poco duro, un poco triste porque no estoy con mi familia, pero bueno, también por otra parte estoy aquí, que es lo que soñaba desde hace tiempo, así que, bueno, así son las cosas, no le hay que dar más vueltas. Por lo demás ha sido un día psicológicamente duro, aparte de estar lejos de la familia porque ha hecho mucho viento y esto siempre es más difícil, pero bueno, he avanzado casi 29 kilómetros, con lo cual está muy bien, he comido bien, he comido queso azul, he comido turrón y nada, mañana será otro día, hay que seguir, hay que seguir avanzando este ritmo, creo que voy bien y estoy satisfecho, estoy empezando a notar un poquito la debilidad, pero bueno, es normal, vamos a por ello.